¿Cuáles son las tarifas que deberán utilizarse en el año grado de 2023 y siguientes al determinar la tributación sobre dividendos? Una novedad es que incorporó la reforma tributaria de 2022, entonces esta reforma tributaria le metió mucho la mano a los artículos que regulan los dividendos, la tributación sobre los dividendos, eso está entre los artículos 242 a 243 del estatuto tributario, que esto afecta a personas naturales y jurídicas que estén en el régimen ordinario, porque las que se pasan al régimen simple esto no les afecta para nada, esto es un golpe a los que estamos en el régimen ordinario, si llegamos a recibir ingresos por dividendos, sean personas naturales o jurídicas, les va a afectar la mayor tributación, pero a los que se pasan para el simple, si llegan a ganarse por ahí algún ingreso por dividendos, todos esos ingresos por dividendos se sumarán allá con los otros ingresos que se ganan y se les aplican las tablitas esas con porcentajes pequeñitos del régimen simple y listo, entonces no tributan tanto, ok, pero esto es un golpe a los que estamos en el régimen ordinario y que no nos podemos tampoco salir del régimen ordinario, entonces también agregaron el 254-1 que es un descuento tributario nuevo, un descuento tributario nuevo por culpa de que la tributación sobre viviendos no grabados de años 2017 y siguientes, que va a recaer sobre personas naturales residentes y sucesivas que se aumenta muchísimo, listo, entonces vamos a mirar cómo que harían estos dos artículos, los 42 a los 46 y el 254-1, después de los cambios que te hacen con los artículos 3 a 5, el 12 y el 13 de esta reforma tributaria aprobada en el Congreso, entonces uno ahora tiene un documento en Word, definitivamente es un documento muy clave, porque si no, así no se puede estudiar la reforma tributaria, entonces este documento es un documento en Word con 191 páginas y después me toca repetir la información porque aquí cada pregunta la habitan y la convierten en individuo independiente, entonces para beneficio de que no estudiar la respuesta de esta pregunta y va a mirar este video, tratar de estar repitiendo la información, entonces este artículo, mejor este archivo de Word, tiene 191 páginas y estudia la versión comparativa de las 132 normas que afectó a la reforma tributaria del gobierno de Petro, esta es la versión anterior de la norma y esta es la nueva versión de estos de los cambios que hace la reforma tributaria, entonces el 242 es el que regula la tributación sobre dividendos no grabados y grabados años 2017 y siguientes que llegue a recibir una persona natural presidente, recuerden que es que este 242 toca leerlo de la mano con el 246-1, 246-1 que dice que lo que diga el 242 aplica solamente a dividendos de un ejercicio 2017 y siguientes, listo, entonces este 242 está dando a entender de que esta era la tributación que enfrentaban las personas naturales residentes hasta el año grabado 2022 cuando recibieran dividendos no grabados de un ejercicio 2017 y siguientes tributaban con esta tablita que les producía un 10%, pero ahora les dicen que va a tributar con la tabla del 241, la tabla del 241 es la misma que se aplica a la cédula general y que es una tabla de como 8 rangos y que produce tarifas de hasta el 39%, entonces sí despega durísimo llegar a recibir bastantes dividendos y por eso si la tabla que les va a tocar aplicar es la del 241 y esa tabla tiene bastantes rangos y le va a producir bastante impuesto por eso es que junto a esta gran modificación que le hacen al artículo 242 hay que mirar el 254-1, vamos a mirar acá, el 254-1 recuerden estudiarlo de la mano con el 254-1, es un artículo nuevo, es un artículo nuevo, no existía, y el 254-1 le dice, bueno, si le vamos a poner tanto impuesto adicional a los ingresos por dividendo en los grados de ejercicios 2017 y siguientes, pues entonces dejemos que también se tome un descuento tributario especial, y entonces aquí está el descuento tributario especial, que tocaría calcularlo con este tipo de tabla especial que se inventaron aquí entre este artículo 254-1, hay que estudiarlo en combinación con el 254-1, los otros artículos que se relacionan también con dividendos, este mismo artículo 242 acá abajo tiene más modificaciones porque le pusieron una tabla especial de retención en la fuente, esa es parte del 242, antes se decía que el impuesto se retenía totalmente por la persona jurídica que entregara el dividendo, el mismo monto del impuesto era el mismo monto de la retención, pero ahora no, ahora uno va a ser el monto del impuesto y otro va a ser el monto de la retención, va a tener una tabla especial de la retención en la fuente para esos dividendos, sí, y esta tabla incluso leyéndola como está, aplicaría para cuando se entreguen dividendos no grabados y grabados, porque el artículo 242 se aplica, el primer inciso, el primer inciso que no lo hacemos tanto acá, el primer inciso es para cuando se reciben dividendos no grabados, pero el segundo inciso que es este y que no sufrió cambios, el segundo inciso dice que se les aplique la tarifa de la sociedad que repartió el dividendo, la tarifa que se llama el 240 del estatuto tributario, eso también va a requerir reglamentación porque hay sociedades que tributan al 15, al 20, al 35, entonces tienen que aclarar lo que aquí en este segundo inciso, la tributación sobre el viviendo grabado en el año 2017 y siguientes que se lleve la persona natural residente del régimen ordinario, porque si están en el régimen siempre nadie le hace retención, es otra ventaja, y que estén en el siempre nadie le hace retención, entonces que la tributación sería con la tarifa del artículo 240, pero que la que le aplica a la sociedad que distribuyó el dividendo, porque no todas tributan con el 35, unas van a tributar con el 15, otras con el 9, otras con el 20, la ley del 240 raya 1, entonces hay que tener cuidado cuando se haga reglamentación, cuando se haga la reglamentación de eso, esa es una gran modificación al 242, el 242 raya 1 es el de la retención trasladable, que eso es algo que se lo inventó la ley 1943 del 2018, para los que se pueden acceder sociedades que primero reciben el dividendo de otra sociedad, entonces hasta el 2022 la tal retención trasladable es el 7,5%, pero a partir del 2023 se cambia al 10%, en el portal hay materiales sobre cómo se maneja esta retención trasladable, la sociedad que la sufre no se la va a restar en su declaración, la sociedad que recibe el dividendo de otra, si se resta el ingreso no grabado, no paga impuesto, pero esa retención que le hagan la guarda, y que también que ella distribuya sus propias utilidades, a sus propios asociacionistas, algo que no siempre se hace, porque la sociedad que ya recibe viviendos puede llegar a dar pérdida, y no distribuye nada, y esta retención trasladable se vuelve un impuesto asumido, y es una pérdida, eso ya lo hemos analizado, pero aquí siguen dejando que hiciste hasta tal retención trasladable, y la elevaron al 10%, listo, ese es otro cambio importante en esta tributación, de cuando el viviendo se lo lleva a otra sociedad nacional, y este 2 y 4 raya 1 es el impuesto voluntario, que van a poder riquear las personas públicas, y naturales del régimen ordinario, que están en renta y complementarios, otro artículo que se relaciona con los viviendos es el 2.45, y el 2.45 es para, viviendos a participación en residuos por sociedades extranjeras, y personas naturales no residentes, entonces a ellas también, este es un artículo que solo aplica a dividendos, no grabados de un año 2017 y siguientes, porque toca leerlo en combinación con el 2.46 raya 1, como la tributación sobre esos viviendos pasó del 10 al 20, listo, y otro artículo que se relaciona con los dividendos, es este 2.46, que es para establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, y esto también aplica solo a dividendos de un 2017 y siguientes, listo, porque esto va de la mano con el 2.46 raya 1, y esto lo pasaron del 10 al 20, todos esos son los aumentos que le están haciendo, a la tributación directa que se hace sobre los viviendos, tanto de parte de personas naturales, como de parte de algunas personas jurídicas. Disfruta de nuestra programación semanal, suscríbete a nuestro canal, actualícese vídeo. ¡Suscríbete al canal!